Pero parece que de momento la antropología que lee lo femenino femeninamente, lo cual es dificilísimo todavía, pero que se empeña en bucear en lo femenino de una forma respetuosa por lo femenino, o sea, no una invasión, no es un macho que se mete en lo femenino a ver que hay ahí dentro, que eso ya está mal. Ahora, tú coge de ti la aguja femenina que tienes, la sensibilidad, por ejemplo, la intuición, lo femenino, entonces coge lo femenino tuyo, aunque seas masculino, y bucea en lo femenino y ponémoslo, que se nota en español neutro, porque no es el femenino Goethe, ya saben ustedes que es una obra magnífica, pero ya es mil veces superada, un poesiano, justamente sobre lo femenino, además en alemán se puede decir el neutro, ¿no? Das ebisch weibliche, lo eterno femenino. Bueno, pues este lo es lo que funciona, yo tengo un lo masculino y un lo femenino, y ese soy yo. Lo que pasa que en mí lo masculino predomina, por esto soy masculino. Pero en una mujer es al revés, tiene lo masculino y lo femenino con predominancia de lo femenino. Bueno, pues coge la aguja de lo femenino que hay en ti y métete en lo masculino otro, diferente de ti, y bucea ahí. Pero bucea con movimiento y sensibilidad femenina en el mar o en el continente inexplorado y misterioso de lo femenino, y parece que sale lo siguiente. Lo femenino debería definirse como disponibilidad. La parte femenina, sí, digo que es mucho más fácil, no piense cada uno en su mujer o en su marido, sino en sí mismo. En mí, lo femenino es disponibilidad. Está claro que en la mujer lo es prevalentemente. Es disponibilidad, digamos, tierra para ser arada. Tierra disponible, puedes abrir un surco y sembrar en el surco lo que quieras, y te dará una cosecha, evidentemente. Tierra para ser arada, disponibilidad. Digo, ya dije otra vez, pero aquí, aquí cuando lo dices así, lo repetiré todavía otra vez, salta una palabra inmediatamente. O sea, que lo femenino, lo típico femenino, eh, das ebige biblische, es, lo típico femenino es disponibilidad. Una tierra que tiene ganas de ser abierta en el surco y que siembra en semilla. Palabra que viene, he aquí la esclava del señor, hágase el libro. ¿Será que esta señora cogió lo femenino rápidamente y lo exhibió en el mostrador de forma definitiva? Fíjate por dónde vienen las cosas. Y justamente acaba, no es al revés, no es que tenemos a María y hemos dicho, a ver si María nos lleva a lo femenino. Ha sido lo contrario. Teníamos a María sin conocerla y de golpe hemos descubierto lo femenino y al descubrir lo femenino desde la antropología decimos, anda. Pero si María justamente cada vez está diciendo esto, la niña de Nazaret que tendría 18 años, está diciendo, ¿qué pasa aquí? Esa es la maravilla. Y eso es lo que creo que el otro día no dije cómo tocaba. Lo femenino es visto femeninamente, visto desde uno mismo, visto por tanto desde mí mismo. No estoy haciendo apología de nadie, estoy hablando de mí. Lo femenino mío, visto femeninamente desde lo mío femenino, es lo primero disponibilidad. Estoy disponible a que en mí suceda algo, esto es femenino. Esto no es más bien. Hoy yo digo, no, no, en mí no sucede nada. Yo soy el que hago suceder. Pues este, este es Júpiter, sin duda, con el rayo. Sin duda. Curiosamente, esto sucede hoy en día, ¿verdad? Los gobiernos del mundo son todos masculinos, todos. No están disponibles para nada, ni para el diálogo. Han matado a lo femenino. Y como veremos, como lo femenino es la raíz del nacimiento, de lo masculino nunca nace nada. Estoy hablando de mí mismo otra vez. De lo masculino nunca nace nada. Nace de lo femenino. Por eso el mundo masculino que tenemos ha terminado sus capacidades. Como no fecundemos un mundo in vitro, es una solución. Un mundo, lo masculino que no da de sí, nada. Nada. Por eso, providencialmente, emerge ahora de las profundidades negras de la historia, lo femenino, como un manojo de promesas en primavera. Disponibilidad. Segundo, despensa o reserva. Todo aquello que tengo yo por aquí dentro, de depósito, de decantación, todo aquello que mis abuelos, los de la caverna, los del mamut, los de la cacería, mis abuelos fueron sudando y llorando y sangrando a lo largo de millones de años, se ha depositado en mí, yo soy heredero de ellos. Esto está en mi parte femenina. No es la masculina. Pero la despensa, donde está el patrimonio humano del cual soy heredero, es femenino en mí. Por esto dije el otro día, y lo quiero recordar otra vez, si un niño pudiera nacer hijo solo de su padre, porque no heredaría nada, o muy poco, heredaría la parte femenina de su padre, por ahí se salvaría. Pero si un niño naciera de un padre solamente masculino, no sería hijo de nadie. Y en cambio un niño que pudiera nacer de una madre sola, como el reservar, la despensa de la humanidad está en la madre, el hijo de madre sola no perdería nada, vendría con toda la arqueza humana que venimos nosotros. Eso le pasó a Cristo. De madre sola no perdió nada. Está el hijo del hombre como cualquiera de nosotros. La madre. La madre que somos cada uno de nosotros, la despensa. El lugar donde se acumula lo que la humanidad va siendo, va siendo, esto es femenino en nosotros. Por tanto, aquel hombre que dice, yo no tengo nada de femenino, dice que no es hijo de nadie. Es un hongo humano, un hongo en antropología. No es hijo de nadie. Es curioso. Y así empezamos a ver, por la antropología, por dónde nos van a venir ahora las revelaciones sorprendentes. Y tercer punto, parece que lo femenino que llevamos cada uno de nosotros y las femeninas en superlativo es la intuición en cuanto a la visión del mundo y a la lectura del mundo. Intuición quiere decir capacidad de penetrar sin caminos. Tú te acercas a un bosque cerrado, a la selva virgen. Y sin más, hueles y dices, intuyo que hay leones. Claro que en la selva virgen puede haber, no hace falta mucha intuición. Pero cada uno que abstraiga, intuyo que hay leones. Eso es femenino. Y de hecho, si tienes a tu lado, cuando lo dices, una persona más masculina que tú, dirán, como lo sabes, ya está fastidiado. Esto es el varón. ¿Cómo lo sabes? Es pregunta de varón. Siempre. Siempre. Es interesante. Es lo masculino, pero en nosotros nos preguntamos igual. Me situo yo solo. Y digo, tengo la intuición de que por aquí hay leones. Y lo masculino en mi salte dice, idiota, ¿cómo sabes tú que hay leones? Y me come un león, claro. Y me metes. Eso es lo curioso del hombre. Somos dobles, dobles. No lo olvidemos. Por eso digo que hablamos de cada uno de nosotros. La intuición, ya la puse el otro día, está en contraposición con la razón. La razón de carne, por ejemplo. Y todo el mundo occidental, desde el siglo XVI, es racionalista. Y hemos ido adelante por la razón. Y ya expliqué que nuestra gloria es saber razonar. El tonto es despreciable. Por santo que sea. No lo dijimos el otro día. Un niño tonto no lo quiere nadie. Aunque sea el más santo de la vida. Y ya ves yo con un santo, nos decimos. Claro, ¿qué haces con un santo? Lo llevas a San Pedro a que te lo pongan en las alturas. ¿Qué haces con un santo? En cambio, con un listo, todo el mundo sabe qué hacer. ¿Ves? Es el razón. El raciocinio. La razón. Entonces, masculino. La razón. Contra la razón está la intuición. Una intuición que, cultivada como toca en lo femenino, no solamente acierta en lo femenino. Las mujeres son intuitivas. Sino en lo femenino de cada uno. Cuando tú no tienes razones. No te avergüentes de abrir la puerta a lo femenino. Y decir, a ver por aquí cómo funciona. Y posiblemente la intuición te lleve a conclusiones mucho más razonables que las razones. Hay razones que la razón no entiende. Estas son las intuiciones. Son las razones del corazón. Las de Cervantes. Las de toda la gente que ha pensado por el lado femenino. Cuando toca. Así que el hombre es un equilibrio entre femenino y masculino que no está puesto. Si esto es así, partamos ahora de estas fases. Parece, repito, parece. A lo mejor el año que viene ya no. Parece que lo femenino en antropología, en laico, a nivel humano, se distingue por unas cualidades muy fáciles de ver. En cada uno de nosotros, depende de la calidad y cantidad de masculino o femenino y de su equilibrio que cada uno tenga. Parece que se pueden centrar en estas tres fundamentales. Lo femenino es la disponibilidad. Estamos aquí en clase con ganas de aprender. O sea, suponiendo que no lo sabemos todo, queremos aprender algo más. Sí, eso es femenino. O sea, queridos hermanos, somos femeninos. ¿Sí? ¿Por qué no? Eso es femenino. En cambio, ¿qué estoy haciendo yo aquí en sábado en una clase donde un señor tontamente explica? Esto es el macho que habla. Sí, así para centrar y para decantar las dos cosas. Sí, señor, así es. Así es. Lo cual no está nada mal. Hay que razonar, evidentemente. Si vas solamente con la intuición por delante, no arreglarás gran cosa. Segundo punto. Además, es despensa. Es despensa. ¿Qué es lo que hace que yo esté aquí, vestido como estoy, hablando la lengua que hablo y comportándome en una sociedad que me entiende y acepta mis gestos? ¿Qué es la evolución de la humanidad? Esto que digo yo aquí, dicho en el paraíso terrenal, ante Adán y Eva, estarían boquiabiertos sin entender palabra. ¿Verdad? Ese vestido que llevo, con el taparrabos, y ese que ha hecho, pues se tapa tanto. ¿Qué es lo que hace, pues, que yo no esté ahora repitiendo los primeros gestos del hombre primitivo? Pues sencillamente que entre él y yo hay unas generaciones que han acumulado su experiencia en mí. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no repita la historia ya hecha? ¿Qué es lo que hace? Lo femenino que hay en mí. Las bodegas donde se acumula la experiencia de la humanidad en cada uno de nosotros es la parte derecha. Lo femenino es la parte derecha. Ahí se acumula la experiencia humana, lo cual quiere decir que un hombre, fíjense bien, si yo solamente fuera masculino, no tendría experiencia humana. Volvería a repetir la historia. Si desde el primer día hubiesen nacido solo machos, por un imposible, estaríamos siempre en el mismo sitio. ¿Qué es lo que pasó con el paleolítico? El hombre se iba de cacería, no tenía tiempo de almacenar cosas y vivió dos millones de años prácticamente cazando, sin dar un paso adelante, unas puntas de lanza y nada más. Pero apenas la mujer, sedentaria, desde su cueva, empezó a oler y a ver cómo eran cíclicas las estaciones y a observar las semillas, nació el neolítico hace diez mil años. Desde entonces, en diez mil años, han pasado más cosas, infinitamente más, de las que pasaron en dos millones de años. ¿Ven cómo se acumula la experiencia desde lo femenino? Bueno, pues, aquello que hace que yo no sea un primitivo, si es que no lo soy, aquello que hace que yo no sea un primitivo es lo femenino que hay en mí. Son las bodegas que llevo llenas de experiencia humana anterior a mí. Y tercero, la intuición. Todo aquello que hace que sea yo, de alguna forma, no un aventurero en el sentido trashumante del pastor primitivo, no un aventurero en el sentido de que sea capaz de hacer un acto más allá de lo que alcanza mi razón, esto es temer. Fíjense que ahí está lo más delicado y lo empezaremos a ver en la última parte de hoy para el próximo día. Fíjense lo que estamos diciendo. Voy a sacar el ejemplo de Kant, que ustedes conocen. Kant era un gran raciocinante, pensaba bien, era un gran maestro y un gran idealista. Ustedes saben que estaba a punto de casarse y Kant, fiel a su filosofía, tomó dos cuartillas y puso en la izquierda contras de casarme. Y en la derecha, ventajas de casarme. Como salió una contra más, todavía es novio, no se ha casado. No se casó jamás. ¿Por qué se han reído ustedes? Por lo femenino que tienen. Sí, señor. Sí, señor. Porque todos estamos pensando, pero este hombre es idiota. Primero piensas que no dices, hombre, claro, a ver, si yo he de hacer un negocio y casarse es más que un negocio, supongo. Si yo he de hacer un negocio y me ponen diez contras y ocho pros, no lo hago. Claro. Entonces, ¿por qué me voy a casar con un contra de más? Claro. Pero dices, oye, no. Y si la novia hubiese visto el mangoneo, estaría contenta. Lo hubiese echado de golpe, ¿verdad? Claro. Porque resulta que para casarse parece que la razón no es lo más importante. No era capaz de decir, can, sí, a lo mejor mirando así, pues sí, hay más desventajas que ventajas. Pero carácter, cuando estoy enamorado, yo al agua y a nadar. ¿Qué es lo que haríamos todos, no? Esto es intuitivo. Esto es femenino. Ya que can era demasiado masculino, fíjense, para casarse. Que ya está bien, demasiado masculino para casarse. Para casarse con una mujer le faltaba feminidad a can. Sí, señor. Sí, sí, eso es. Eso es. La intuición es aquella capacidad que tiene el hombre de oler cosas más allá de la razón y a veces contra la razón. Esto se va entendiendo ya ahora. No se está costando. Llevamos trescientos años de racionalismo. La razón es todo. La cosa va por la razón. Y ahora ya empezamos diciendo, no, un momento, un momento, que hay cosas mucho más importantes que la razón. Y encima la razón da resultados muy feos. Así que hay que atreverse y... Muy bien. Por tanto, la intuición es aquel olfato, no razonable, sino supla razonable, que te dice, bueno, la razón te aconseja hasta aquí. Pero no seas tonto. Pero tú salta y verás. Salta. Normalmente caes bien. ¿Saben cómo se llama esto? La fe. La fe es femenina.